¿Pensaste que habías visto todo con nosotros? No te pierdas este miércoles la visita de Ixpanea, que nos dice el secreto para viajar por el mundo con tan solo unos pesos. ¡Echas el gasp y vienes a los patas en los web! Además, uno de los youtubers más sexys y queridos de YouTube, ¡Gonzon! Y pondremos a prueba a Dani Ibañez a ver si realmente conoce a su novio Pablo Campos. Por si fuera poco, le pusimos la primera misión a Joel y lo enviamos a pelear con el máximo boxeador mexicano, Julio César Chávez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas Roger González Show. ¡Porque de noche es mejor!